Antes de nada, abrir canales totalmente de comunicación con los hijos todo el tiempo, que no tengan miedo de hablarnos. A veces tienen cosas que contarnos de un enemigo íntimo dentro de casa, de cierto miedo, de cierto bullying, y nosotros no sabemos escuchar a los niños. Segundo, tener información clara con ellos. Decirle, mira, mi número es, aprendetelo, ya nadie sabe los números ni de la pareja, ni de la familia. Oye, hijo, 0987498023, si hay un robo, si hay un atentado, o si tienes un susto, pide un teléfono y llámame. Ok. Es importantísimo, ten dinero de emergencia, mira, te voy a dejar para que no te lo gastes, te dejo 10 dólares porque puedes agarrar un taxi a casa. Cosas tan elementales como esas. Papi, la cerradura de la puerta está acá, hay una copia en casa de tu abuela, vete a casa de tu tío o llámame, yo estoy en una empresa, pregunta por mí, estás autorizado a pasar. Ok, o sea, entiendo que es como prepararlos, pero sin producirles paranoia, ¿no? Sí. O sea, es como que, ok, en cualquier momento puede pasar una situación así, tienes que estar preparado para cómo actuar, ¿verdad? Entonces, hijo, mira, va a haber un tema y te vas a paralizar tres segundos, vas a sentir miedo, es normal, aprende a vivir con ese miedo. Guayaquil es una ciudad insegura, aprende a vivir con esto, si ves una moto, métete a otro lado. Todo ese tipo de cosas debemos todos los días reiterarlos a nuestros hijos. Correcto. Dentro de la charla familiar, dentro de la sobremesa, que ojalá tengan en casa. Mira, en Ecuador está pasando esto, están secuestrando todo el tiempo, a veces están interceptando blindados con traslado de valores, por favor, aléjate de un blindado si lo ves. Si ves alguna cosa en tu recorrido, en tu expreso, como lo dicen aquí, mira, repórtalo a tal número. ¡Gracias!